Es un partido muy importante, de mucha responsabilidad que requiere como cada partido y el equipo personalmente y todo el equipo estamos comprometidos, comprometidos como grupo en dar lo mejor de nosotros para el bien del equipo e ir sumando de a tres. ¿Cómo va tomando la idea del técnico que no va teniendo minutos, sobre todo le está dando minutos también a este equipo? La verdad, para uno ratificante el trabajo que se viene haciendo, motivante y da muchas ganas de seguir trabajando y seguir dando lo mejor y seguir mejorando también para aportarle nuestro granito de arena al equipo y que así sea y en la cancha poner el trabajo que se viene haciendo en los entrenamientos. Y aprovechar este momento que le está dando el técnico. Sí, la verdad, eso se trata, de aprovechar, como quien dice, agradecerle dentro del campo de juego y dar lo mejor de mí como lo vengo haciendo a diario. La verdad que sí, nosotros en cada partido vamos con el positivismo, con la fe de sumar día tres, esa es nuestra mentalidad, cada partido ir a ganarlo y creo que se vienen partidos muy importantes para, creo que nos pueden arreglar bien en la tabla de posiciones. ¿El equipo va motivado para este siguiente compromiso, teniendo en consideración que él no jugó el fin de semana, esa para le ha ayudado en algo también al equipo? Bueno, la verdad, nosotros bien estábamos preparados para jugar, se dio así el fin de semana y no nos queda otra, no nos queda otra de prepararnos para el partido de la Católica, que lo estamos haciendo bien y creo que llegamos de la mejor manera para el día miércoles. ¿Qué opinas de la Católica? Un rival complicado como todos, es un rival difícil que viene haciendo partidos buenos, como lo dije, pero los resultados no se le han dado muy bien y nosotros vamos a aprovechar la localía y tratar de que esos tres puntos se queden aquí en casa. ¿Qué encontró Paul Gavilanes en Anderson Aula, que ahora sí lo vemos con más notariedad en la participación en el equipo? La verdad que el profe me ha venido viendo durante todo este tiempo, creo que mi juego le puede aportar en su esquema táctico y bueno, creo que me voy ganando la confianza de ellos y tratando de aprovecharla yo al máximo en cada día. La verdad que sí, cada día creo que se va aprendiendo mucho y hay que aprovecharlo y verle el lado bueno de las cosas y seguir creciendo.